Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Jorge Torres Nilo ve positiva la pausa por la fecha FIFA de cara al juego ante Club Pachuca. Los Diablos Rojos del Toluca siguen trabajando en las instalaciones de Metepep de cara al regreso a la actividad en el presente torneo Apertura 2021 de la Liga MX ante los tuzos del Pachuca en la jornada 8. En videoconferencia de prensa tras el entrenamiento, el defensor Jorge Torres Nilo confesó que el grupo vio como positiva la pausa por la fecha FIFA para recuperarse del desgaste físico y afinar los detalles a mejorar. Sin embargo, sabemos que nos hace falta mejorar para alcanzar el nivel que todos queremos y que sabemos que la gente espera de nosotros y en eso estamos trabajando. La fecha FIFA la estamos aprovechando para afinar puntos, también en lo personal para ir recuperándome mejor. Pero sí, estamos enfocados, pensando en lo que va a ser Pachuca y que obviamente queremos ganar, expresó. Además, el zaguero mexicano afirmó que buscarán mostrar la mejor versión de los Diablos Rojos del Toluca en el juego que tendrán en condición de visitante ante los tuzos del Pachuca en la jornada 8. Nos enfocamos para enfrentarnos a la mejor versión de ellos y con base en eso trabajamos. Sabemos que la posición de la tabla hasta ahora es buena, estamos dentro de esos primeros lugares, pero esto es muy volátil, entonces tenemos que seguir haciendo bien las cosas como las estamos haciendo y mejorar para seguir escalando lugares, comentó.